Al volver, se cambia la colchoneta, no vale la pena. Él se baja donde están las pelotas. Coge uno, la pone donde quiera y lo tenemos que volver. Sara, está más cerca de los conos que las pelotas. No, 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 no. Mira, fíjate. Ya, venga, ya. Venga, preparados. Ya, ya. ¡Vamos! ¡Baja, baja, baja! Tres, tres, cuatro. Tres, tres, cuatro. Tres, tres, cuatro. ¡No acaso! ¡Quítale! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelísima! ¡Vuelísima! ¡Sí! ¡Eh! ¡Han campeado! ¡Han campeado! ¡Han campeado! ¡Han campeado! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No, venga! ¡Han campeado! ¡Vale! ¡Da igual! ¡Tapa! ¡Tapa! ¡Tapa la izquierda! ¡Aquí! 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 ¡Larón, coño! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Compe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los últimos cuerpos! ¡Porque! ¡Ya no puede! ¡Ya! ¡Más! ¡Eso es el resto! ¿Que pasa?! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No, no, solo podéis mover uno, solo podéis mover uno, si no lo pones, no, 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 cambia, no, así es, así es, Reni, Ren, raya, Reni, la has quitado de dónde era, si, si, Reni, ha hecho al revés, si es que era ahí el sitio, estaba ahí, por eso, para quitarlo allí, vamos No, a ver, ese tiene que tapar aquel hueco, pero igual, el que quiera tiene que cambiarlo y tapar aquel hueco, porque si no ellos lo hacían a la siguiente jugada. No, 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 no. ¿Van a hacer otra vez esto? No, 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 no.